Hola que tal somos amigos de la imponente Vientos de Jalisco Queremos felicitar en este día tan especial a todas las madres, a todas las mamacitas de todo el planeta tierra Disfruten mucho su día y ojalá las apapachen y que Dios me las bendiga De parte de toda la oficina de la Vientos de Jalisco, de verdad muchísimas felicidades y Dios las bendiga